Bueno, un poco la idea de este video era contar algunas cosas que hayamos aprendido en estos tiempos de pandemia sobre cómo pensar la docencia y cómo hacer la docencia en estos tiempos y bueno, lo primero que se me viene a la mente es algo respecto a la afectividad por ahí durante el cursado habitual, llamémosle durante la presencialidad una de las cosas que siempre con mis compañeras charlamos es esto de cuán buen docente te hace sostener lazos de afectividad con tus estudiantes o no si eso contribuye a ser un buen docente o no contribuye a ser un buen docente y bueno, creo que en estos tiempos, digamos, llamémosle de enseñanza en aislamiento de enseñanza a través de dispositivos bueno, pienso en esto, pienso en las políticas de afectividad como una forma de llegar a nuestros estudiantes como una manera de crear aula, de crear cercanía, de, bueno, eso, de acompañar, ¿no? me parece que ese es el aprendizaje más importante, al menos para mí y en los equipos de cátedra en los cuales, en los cuales formo parte, un poco eso, estar presentes no es solamente mandar un pdf, mandar una guía de actividad sino estar ahí, estar a disposición para nuestros estudiantes tratar de llegar de la manera que sea posible, buscar diferentes alternativas si no funciona por mail, será por mensajito de texto si no funciona así, será por videíto bueno, eso, pero estar ahí, construir un vínculo desde la presencia que no necesariamente implica la presencia física, sino, bueno, eso aunque sea en la virtualidad, pero saber que el otro está ahí y que el otro tiene una cara, tiene un nombre, tiene un apellido y bueno, estar uno también ahí para el otro este año, como todos los años, habitualmente lo hacemos en geografía económica junto con el profesor Avaro, que es el responsable a cargo de los trabajos prácticos realizamos siempre ajustes este año nos propusimos realizar transformaciones un poco más profundas en ese contexto se desencadenó la pandemia pero decidimos continuar con este proceso en marcha estamos trabajando firmemente con lo que es la lectoescritura académica ya que también nos encontramos dirigiendo junto con el profesor Avaro un proyecto en el marco de la puerta convocatoria PELPA ¿Cómo lo estamos materializando a esto en nuestra materia? bueno, el primer parcial, la materia es de corte anual así que el primer parcial en este momento se encuentra en ejecución los estudiantes se les han decidido ya sea realizarlo de forma individual o con algún compañero o compañera y como docentes lo que hemos hecho es mediante la aplicación de Google Drive habilitar un documento compartido junto con el grupo, con el estudiante y los docentes de tal manera que cada semana vamos haciendo un seguimiento en cuanto a los avances que los estudiantes van llevando a cabo todas las semanas estamos tratando de tener un contacto con el estudiante además de la clase que venimos dictando mediante videoconferencia y este seguimiento lo hacemos ya sea por grupo de WhatsApp por mensaje de WhatsApp o por correo electrónico o a veces hasta videollamada lo que tratamos es que en este contexto el estudiante más allá de la lejanía que está dada por la no presencialidad pueda sentir que estamos cerca y nosotros también tener como docentes ese contacto cercano con el estudiante quiero resaltar en este caso el rol del estudiante en el caso por ejemplo de geografía económica esta materia de segundo año que ha demostrado, viene haciéndolo un compromiso con las lecturas, con la participación estamos logrando en las distintas clases que tenemos un buen porcentaje de participación por parte del estudiante lo cual nos motiva creo que a todas las partes hemos pensado en este año también en un proceso de transformación de ese programa de la materia pensando a la misma con dos metáforas la idea de usina, la idea de incubador si bien son conceptos que traemos de otras disciplinas pero ¿por qué lo pensamos en este caso para nuestra materia con estas características? además de formar parte del proyecto PELPA integramos un proyecto de geografía rural que es dirigido por el profesor Jorge González y la profesora Rita Maldonado y así como la lectoescritura académica se transforma en un contenido transversal decidimos como equipo de cátedra transversalizar este proyecto dentro de la materia ¿por qué pensamos en la idea de incubadora? porque estamos y así lo hemos entendido y lo trabajamos generando desde nuevos docentes nuevos investigadores construyendo en conjunto con ellos queremos pensar en docentes que investigan y en investigadores que sean docentes pero también queremos pensar en la materia como una usina usina de qué? de nuevos saberes no solamente en la cuestión de que podamos hacer ajustes bibliográficos todos los años sino que en cada trabajo que el estudiante realiza entiéndase el primer parcial que son los informes el segundo parcial que va a ser la redacción de un ensayo potenciar grandemente los descubrimientos los nuevos aprendizajes que los estudiantes van incorporando y que van quedando plasmados en estos trabajos escritos resultado de por un lado la lectura académica por un lado la participación en clase la intervención en clase y la construcción que cada uno de ellos y en conjunto con otros puede estar realizando como a todos nos ocurrió a docentes y alumnos y a la sociedad en general nos sorprendió muchísimo esta nueva realidad la realidad de la pandemia y del aislamiento social y nos llevó a hacer grandes modificaciones en nuestra cotidianeidad así que nuestra asignatura no fue una excepción y a pesar de todas las dificultades con las que nos encontramos en su momento yo rescato dos cosas muy importantes a nivel personal y como docente principalmente una fue que me tuve que familiarizar y conocer herramientas virtuales que no conocía que no había manejado y eso implicó un gran trabajo de cooperación entre todos los docentes de la asignatura lo que nos acercó mucho como compañeros y nos volvimos compañeros docentes y estudiantes unos de los otros aportando cada uno aquello en lo que era más hábil así que eso creo que fue muy valioso y otro aspecto creo muy positivo desde el punto de vista personal es que me ayudó esta situación de más tiempo para la actividad de docencia repensar contenidos repensar formas de explicar y enseñar esos contenidos un tiempo que a veces nos es difícil darnos a los docentes porque los docentes no solamente hacemos actividad de docencia en la universidad y en la vorágine diaria creo que por ahí no nos damos el tiempo suficiente para pensar y reflexionar acerca de lo que enseñamos y cómo lo enseñamos así que creo que de esta situación van a salir propuestas cambios modificaciones que seguramente van a beneficiar muchísimo la enseñanza y el vínculo con nuestros alumnos así que creo que de toda esta dificultad y que sí nos hemos encontrado con situaciones difíciles de sortear también nos hemos encontrado con el tiempo para reflexionar nuestro quehacer docente y encontrar formas de mejorarlo y de también valorar muchísimo lo que significa el trabajo en equipo y también valorar muchísimo lo que significa el contacto lo más estrecho posible con nuestros alumnos ¡Gracias!